Cuando salimos a jugar todos los equipos lo hacemos con mucha ilusión, valentía y honor para intentar conseguir meter muchos goles y mantener siempre unida toda la afición las categorías que tiene son todas muy buenas y en cualquier campo que jueguen lo harán siempre bien infantiles y cadetes y los juveniles la pediga entrega y lucha de los del regional Asturias tiene un equipo que lleve la capital y verdes son los colores del equipo de Urfoa Asturias tiene un equipo que lleve la capital y verdes son los colores del equipo de Urfoa los logros deportivos todos disfrutamos y saltamos en las gradas con el alirón la directiva en pleno con el presidente desean ver al Grupo A un equipo campeón Asturias tiene un equipo que lleve la capital y verdes son los colores del equipo de Urfoa Asturias tiene un equipo que lleve la capital y verdes son los colores del equipo de Urfoa Asturias tiene un equipo que lleve la capital y verdes son los colores del equipo de Urfoa Más a ti 指 Más a ti founder Emólogos Si Más a ti